Los turistas extranjeros gastaron en España en los siete primeros meses del año 34.497 millones de euros. Es un 7% más que durante el mismo periodo de 2013 y marca un nuevo récord de gasto. El origen de este incremento es que aumentó el número de viajeros que visitaron nuestro país, 36,3 millones de personas. Sin embargo, tanto el gasto medio como el diario por turistas se mantuvieron prácticamente sin variaciones. Según los datos publicados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Reino Unido se mantiene como primera fuente de nuestros ingresos casi 7.000 millones de euros. Le siguen Alemania y los países nórdicos. Hasta julio, Cataluña era la principal comunidad receptora de gasto turístico, más de 8.000 millones, pero fueron en Canarias, Andalucía y Madrid donde más aumentaron los ingresos por visitantes foráneos, entre un 11 y un 13%. La mayoría de los turistas extranjeros se alojan en hoteles, donde se dejaron en los primeros siete meses del año más de 22.000 millones de euros, un 6% más que el año pasado.